Los humedales, marismas, manglares y juncales poseen la capacidad de captura y acumulación del llamado carbono azul, vital para la mitigación del cambio climático. Son barreras de contención del oleaje y de las inundaciones. Los humedales proporcionan bienes y servicios que cuando se los conserva mejoran la calidad de vida. Nosotros trabajamos con el junco que es una fibra vegetal ecológica. Esto nace en los humedales de la orilla de las playas, en ese tipo de pantanos, ahí nace el junco. Nosotros nos dedicamos a lo que es la cestería, lo que es en junco fibra vegetal. Soy un artesano de acá, del distrito de Grosso Prado. Tengo buenos años ya trabajando acá, desde que mis padres, yo veía cómo ellos trabajaban la artesanía, sobre todo en Totora y mi mamá en junco. Entonces fue donde a mí me comenzó a gustar el arte de la artesanía. Mi especialidad más es el trabajo en junco. Yo lo veía, mis abuelos, parte de mi papá, se dedicaban a todo lo que es la Totora. Ellos cortaban la Totora, hacían estera de la Totora. Y la parte de mi mamá, de su familia, mi mamá, se dedicaban a los sombreros. También iban a la playa con su burrito y traían el junco. Somos cinco hermanos, entonces es ahí cuando ya comenzamos nosotros a seguir los mismos pasos de mis padres. Yo tengo la rama de mis abuelos cuando tejían los sombreros y cuando tejían las bolsas para esas botellas de vino que habían antes las Totoras, que se hacían las canastas. Bueno, nosotros los artesanos que necesitamos más que todo el junco es lo primero que hay, el material que queremos tener nosotros sin estar diciendo, ay, no hay junco, ahora qué vamos a hacer, el cliente pide canasta, cómo vamos a entregar. Queremos tener el junco, en verdad, junco sano, junco parejito, que el agua tenga para que el junco, porque mientras el junco le falte el agua, ahí quedó. Si el junco tiene agüita, suspende rápido y para nosotros es bien. No solo son materia prima, los humedales son importantes ecosistemas acuáticos que se están perdiendo por la huella humana. Su riqueza es insospechada por la mayoría. Son viveros de especies de interés comercial y lugares de tránsito de aves migratorias que movilizan al ecoturismo. Yo tengo mi edad de 81 años, y tengo trabajando en este junquito casi como 20 años. Igual como el junco, igualito, el junco crece así en los povos, en las sequias, ahí crece el junco. Y ahí va a salir, y ahí uno lo corta, lo hace secar allá, o bien seco amarillo, que busca donde está la arena, ahí seca blanquito. Eso va a haber un desmande ahorita, porque hay muchos clientes que nos han explicado, domitila, tienes que tener harta canasta porque ya no vamos a usar el plástico, ya vamos a usar canasta nomás. A donde mi hija también te está vendiendo en Lima, te igualito, le dicen, Yesenia, traite las canastas de mercado. Agradeciendo que hoy en día lo del medio ambiente se está mirando donde se está fijando un futuro, menos de plástico, nosotros tratamos ahorita de incursionar el material que es el junco, utilizar las canastas como se hacía antes, para poder nosotros producirle más canastas para que el pueblo ya no utilice ya tanto el plástico. Si usted nos compra un producto, está comprando cultura, está comprando naturaleza, está comprando amor hacia los artesanos peruanos. Está comprando la tradición de nuestras manos, que trabajamos su arte. El cuidado de los humedales es una prioridad para el Perú, donde hay una tradición de uso sostenible de estos ecosistemas costeros desde la época prehispánica hasta la actualidad. Estas comunidades son sus guardianes, aliados estratégicos para su conservación.